Hola a todas y a todos, bienvenido a mi canal. Como ustedes saben, soy Daniel Verdín y de aquí darle las gracias por vuestro apoyo y seguimiento. Bueno, hoy vamos de horóscopos y en este caso vamos con el signo Sagitario. Así que Sagitario, desde aquí te mando toda mi energía, toda mi vibración. Te mando un fuerte beso y un fuerte abrazo. Vamos a ver cómo están esas predicciones, a ver cómo están esas energías proyectadas hacia el signo Sagitario, cómo están alineados esos planetas, cómo está ese universo, cómo se va a comportar en estos días. Por lo cual, para ello vamos a utilizar el tarot y la evidencia para el amor. Vamos a enfocarnos en el amor en profundidad. También utilizaremos el poder de los arcángeles para ver un poco la financia, la economía, la parte financiera. Vamos a ver cómo se está estableciendo, qué está pasando. Y por último, vamos a enfocarnos directamente a la diosa del oráculo, a ver cuál es el mensaje, cuál es la conexión, qué nos quieren decir, cómo se van a mover las cosas a partir de ahora. Y eso es algo que yo quiero que ustedes entiendan y comprendan en estos momentos, qué punto de partida vamos a vivir y vamos a establecer a partir de ya. Es muy importante que conectemos de manera totalmente importante y positiva a la vez. Bueno, lo que sí les voy a pedir, cualquier duda, ahí están los teléfonos, tanto el WhatsApp como el Telefrofío, tanto nacional como internacional. Y recordarles que es muy importante para que el canal siga de una forma gratuita y altruista. Es muy importante que le den a like, que lo compartan, que se suscriban, por favor. Que le den a la campanita para que lleguen las notificaciones y escriban debajo los vídeos. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con ese signo sagitario. A ver qué nos dice, a ver qué nos dice en el amor. Así que vamos a ver qué comportamiento, qué predicciones vamos a tener, qué energía se va a mover a partir de ahora, qué conexión sentimos ahora mismo. Por lo cual es muy importante conectar con esta vibración y con esta situación de lo que estamos hablando. Vamos a verlo de una forma directa, importante, hacia ustedes. Bueno, nos marca el logo de entrada y el colgado, ¿vale? Nos marca la justicia, hemos marcado el oro, aquí seguimos con el carro, el vintaño, la rueda de la fortuna, la estrella. Wow. Algo, aquí les puedo asegurar ya, tal y como pinta esto, es algo especial, importantísimo. Mira, la entrada les marca el logo, el colgado y la justicia, ¿vale? Aquí lo que yo interpreto en estos momentos, yo siento que se preparen por lo que les va a venir, ¿vale? Les va a venir algo importante. Yo siento que esta persona viene por ustedes, viene con una fuerza, con un amor, con una entrega, con una pasión, que ustedes mismos se van a sorprender. Yo siento que deben dejar esas heridas, como digo yo, tienen que sanar esas heridas del pasado. Deben dejar el pasado atrás. Deben cerrar esa puerta al pasado porque hace un daño enorme, ¿vale? Todo lo que haya podido haber pasado. Acuérdense que estamos en un proceso de aprendizaje, todos los seres humanos. Aquí yo veo que ustedes van a tener encima, van a tener el apoyo y la suerte de que todo esto se alinee para ustedes de una manera importante. Aquí yo veo un, como digo yo, un gran despertar, una gran prosperidad, donde todo va a ir muy alineado, va a ir muy a pedir de boca, como digo yo. Todo se va a dar de manera que ustedes se van a quedar asombrados. Así que prepárense para lo que les va a venir, porque va a ser algo que yo siento que esta persona viene directamente a ustedes, viene con las ideas claras, lo que quiere tanto a presente como a futuro. No solo me habla en el aspecto sentimental, sino que me habla también de proyectos, me hablan de acciones y situaciones nuevas, que a ustedes les va a dar una garantía, una fuerza, un cambio espectacular, que ustedes mismos se van a quedar boquiabiertos por todo como se va a ir procesando, por todos los cambios, todas las cosas. Y yo veo una energía tan pura, tan positiva, que es como que vuelven a resurgir de manera muy importante. O sea, que es como un gran comienzo, como un gran cambio y un gran propósito importante para ustedes. Qué es lo que ustedes deben detallar, qué es lo que va a empezar a moverse a partir de ahora. Y todo esto es como que viene a pedir de boca, viene en el momento claro, oportuno, porque aquí se ve que ustedes estaban ya un poco en el límite de muchas cosas y de muchos aspectos. Pero ahora mismo yo brindo algo muy fuerte y muy importante para ese signo sanitario. Por lo cual estén muy pendientes a todas las reacciones, a todas las afirmaciones, a todo lo que se diga, porque de ahí va a salir el futuro, el presente y el futuro de esta relación. Es como que es el camino, el puente a ese compromiso, a esa estabilidad, a esas decisiones que ustedes tanto esperan. Antes o después, ustedes llevan tiempo esperando, queriendo ver la luz al final del túnel y ver qué va a pasar aquí, qué concursiones, qué se va a abarcar, cómo se van a llevar las cosas. Y es algo de verdad, y se los digo de todo corazón, que les va a dar una garantía, una fuerza y una estabilidad que es totalmente muy positiva, muy genuina, por lo que puedo sentir y por lo que puedo ver aquí. Por lo cual, maravilloso para las conexiones, para esa energía que va a venir a partir de ahora. Y yo estoy seguro que todo esto a ustedes les va a dar una garantía de fuerza, de estabilidad y de compromiso. Esto es lo que puedo ver en estos momentos. Por eso sé que todo está muy, muy unido. Por eso, cualquier cosa ya saben, lo que viene es importante, viene a por ustedes y veo a una persona de verdad marcando ese compromiso y esa estabilidad. Cualquier duda, cualquier cosa, por favor, ya saben, déjenlo correr hacia el universo. Si tienen dudas, ahí están los teléfonos para consultar cita conmigo en privado. Vamos ahora al tema laboral, económico, financiero. Vamos con el poder de los arcángeles. A ver qué mensaje nos quiere dar, qué les puedo decir a partir de ahora. A ver cómo van a estar esas energías que vamos a canalizar sí o sí. Esto es muy importante, conectar con todo esto. Vamos a sacar tres cartas que identificará un poco qué va a pasar, qué nos aconsejan, cómo vamos a marcar un poco estos días a nivel laboral, económico. A ver cómo vemos el signo sagitario. Por lo cual, levantamos la primera. Reina de Rafael, amable, comprensiva, generosa y clarividente. Sigue a tu corazón, amor por el hogar y la familia y formación psíquica fiable. Sigue tu corazón. Aquí nos hablan cómo que tiene, en este caso, aunque es muy amplio, muy ambiguo lo que nos dice, nos habla cómo que tenemos que seguir nuestro corazón, tanto a nivel psíquico como a nivel, digamos, conexión a nivel mental y fiarte de lo que vas a hacer. Por lo cual, aquí hablan de que quites los miedos y de que des ese paso. Que no esperes más, que no demores más. Bueno, aquí nos marca 6 de Miguel. Es la luz al final del túnel. Suspira de alivio y elabora nuevos proyectos, traslados o viajes. 6 de Miguel. O sea, aquí nos hablan que vas a tener un traslado o un viaje, sea por tu trabajo o por tus nuevos proyectos. Y hablan de la luz al final del túnel, como que empiezas a verle claridad y ver un poco que esto va hacia adelante y va a salir. O sea, que no tengas dudas. Suspira de alivio y elabora un plan. ¿Vale? Esto es lo que nos marca para ese signo sagitario. Así que tenemos que conectar totalmente con esa energía. Y por último, nos hablan de 9 de Miguel. No te preocupes. Conséntrate en el resultado que deseas entregar a tus ángeles. El arrepentimiento, la culpa y la inquietud. O sea, que lo que te dicen que no te preocupes, que todo, quítate culpabilidades, quítate arrepentimientos, quítate todo lo que pueda ser tóxico o negativo, porque todo está en un punto de éxito y de celebración importante a nivel tanto laboral y económico y financiero. O sea, que esto va hacia adelante sin ningún tipo de problema y todos los objetivos están a vuestro alcance. Pero ya les está hablando y les está aconsejando un poco qué puntos y cómo seguir un poco la trayectoria. Y esto es lo que nos marca para ese signo sagitario. Sagitario. Esta es la energía que yo les puedo marcar y sentir ahora mismo. Pasamos ahora directamente a la diosa del oráculo. Vamos a ver qué mensaje nos quiere dar para ese signo sagitario. Vamos a intentar conectar. Bueno, nos habla la guía de niños, ¿vale? La guía de niños nos habla un poco de que tiene capacidad para sanar, para conectar con los niños. Pero aquí yo ampliaría más hacia las personas. Yo creo que no solo niños, sino también hacia las personas. O sea, que tiene capacidad de sanar, de conectar y de establecer con todas las personas. Esto es lo que yo puedo sentir para el signo sagitario. Vamos ahora al Pedro. Vamos con el Sier, ¿no? Hacemos una respiración. A esa pregunta, esa duda que puedan tener. Bueno, aquí como pueden ver, hablamos realmente de un Sier, ¿vale? Esto es lo que nos marca. Esto es lo que yo puedo percibir. Y hablamos directamente de un Sier, ¿vale? Esto es lo que puedo sentir en estos momentos. Así que hablamos de ese Sier, de esa conexión realmente importante en estos momentos. Bueno, estamos terminando, elaborando todo el plan, toda la energía ahora mismo. Y nada más. Bueno, espero y deseo que esta información les sea válida, les ayude de verdad, que conecten con ella. Recordarles que cualquier duda, ahí están los teléfonos, tanto nacional como internacional. También pedirles que se suscriban, que le den a like, que lo compartan. Y nada, desde aquí les mando de verdad al signo sagitario. Les mando toda mi energía, les mando toda mi vibración. Les mando un fuerte beso, un fuerte abrazo. Por favor, cuídense mucho. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!